Evidentemente no fue el meteoro que destruyó vidas humanas, pero sí ha dejado un desastre que has tenido que ir descubriendo en estos días, Lucero. Caro, buenos días, el placer siempre es mío saludarte desde donde nos encontremos. Yo te quiero preguntar, ¿te has puesto a pensar alguna vez cómo se ve la fuerza de un huracán ya que pasó? Esta imagen te va a ayudar a que más o menos te des una idea. Imagínate cuál fuerza debió de haber tenido el viento para arrancar este árbol de este tamaño de raíz por completo. Así comenzaron a volar las cosas, así se vivió. ¿Y en qué fase estamos? Estamos en la fase del recuento de los años. Acompáñame a ver y a ponerle rostro a esta destrucción. Este es un barrio latino en el donde nos encontramos. En su mayoría hay personas que llegaron de Cuba hace años, que lucharon por tener todo esto que ves aquí. Y aunque no sabemos a quién le pertenecía, pues sí podemos imaginar que al menos en esta casa había un bebé que logró salvar la vida junto con sus papás porque en esta zona de Tampa Bay ellos se evacuaron. Era el punto del impacto y ellos salieron por una inminente orden. Mira nada más, colchones, camas, muebles, lo perdieron todo y no fue una, ni dos, ni tres, ni cuatro casas en un condado. Fueron decenas de condados los que están afectados. Y solamente en esta cuadra vemos cómo la gente poco a poco empieza a hacer el recuento. Están en sus techos revisando qué sirve, qué no sirve, cómo poder arreglar, qué van a hacer. Pero ¿quieres escuchar cómo lo vivieron? Aquí te dejamos estos sonidos. Hemos estado aquí tratando de aliviar la casa porque se inundó todo, toda la tierra entró, completo, la huey. Y hemos estado tratando de aliviar el problema porque fue demasiado fuerte. Bien feo. Nunca en la vida nos había pasado esto. Sí se inunda esta parte de aquí, pero nunca a esta magnitud. Es una experiencia que no se lo deseo a nadie. Una experiencia que no se le desea a nadie y que si por fortuna estamos hablando de que los daños no fueron tan graves es porque se previnieron. En 14 condados la evacuación fue inminente. Las casas se tapearon para poder recibir este embate. Pero como te decía, estamos en la fase del recuento de los daños. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla que se necesitará mucho recurso para poder levantar este sector de la Florida. Y el día de mañana estará aquí. Vamos a escuchar lo que mencionó. Vamos a ir al Congreso. Vamos a necesitar mucha ayuda. Necesitamos mucho más dinero a medida que identifiquemos específicamente cuánto se necesita. Así que ahora les digo a todos que no quiero oír eso, que esto va a ser el final. Claro, ya lo mencionabas, todavía hay más de un millón ochocientas mil personas que se encuentran hoy sin energía eléctrica a tres días de este embate. Y pues solamente queda eso, empezar a levantarse, Caro. Lucero, me llama la atención las personas que están en la azotea, decías que van a evaluar sus casas. La pregunta es si son habitables, si hay autorización de la autoridad del gobierno para que vuelvan a entrar a sus casas. En la que tú estás, pues por lo visto no ha llegado nadie. Así que saber un poco cómo van a regresar a la normalidad y qué va a ser la normalidad. Sobre todo porque en Estados Unidos son muy disciplinados y sí hacen lo que les comanda la autoridad. No como nosotros los mexicanos que hay sismo y al día siguiente estás sacando tus cosas con y sin riesgo. Así es, Caro. Mira, voy a darte las imágenes y te seré muy breve para que las veas. Las casas se protegieron. Algunas su estructura duró. Duró. Depende mucho de qué esté hecha la casa. Hay algunas que son de concreto, otras que son de estas prefabricadas y será dependiendo de cada casa. Ahora, ¿cómo se van a levantar? Hay algunas que tenían su seguro. Aquí es muy común que tenga seguro contra tornados, seguro contra inundaciones, seguro contra huracanes, pero no todos lo tenían. Este barrio de Town & Country en el que nos encontramos, pues en su mayoría es, te decía, de latinos, de cubanos. Entonces, veíamos gente de Guatemala, también hay gente de México que están tratando de levantarse como pueden. Dependerá de cada caso, de cada evaluación, pero por lo pronto ya pueden venir a su casa y empezar a sacar sus pertenencias, Caro. Te agradezco mucho, Lucero. Como siempre, un trabajo espléndido. Te vemos cuando estés aquí de vuelta. Gracias, Lucero. Gracias, Lucero.